¿Dónde está, amigo amigo? Oye, viejo. ¿Quieres bailar y enseñar algo ahí? Mírate un poco a donde hay grajo, mala palabra. Díganme a estar ustedes. Ando con el bien. Y dice... Pa' que lo bali lo culé. Pa' que lo bali te mene. Pa' que lo bali te mene. Pa' que lo bali te mene. Pa' que lo bali lo culé. Pa' que lo bali te mene. 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 Mueve el booty, mueve el booty, mueve perrea, mueve el booty, 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 mueve, 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 perrea, 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 perrea. Quieren que hay descarte de mujeres de fuma, alibéaquera, puñeta, de reggaeton, jovenera, de mucho chavo y guilladera, así que mueve el perrea. Quieren callejarte de mujeres de tu pali bellanjera De reggaeton y jolera De mucho chavo y viajera Así que puede ver perrea ¿Y dónde están las nenas que no les gustan los novios ni nada de esa pendeja? Pa' que lo bailes lo culé Pa' que lo bailes femenés Pa' que lo bailes lo culé Pa' que lo bailes femenés Pa' que lo bailes Dale, pa' que lo bailes 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 lo bailes La nena se ganó Mira, mira Es que no me han pasado el Chucky Philly ni la Pariguan ¿Y por qué no han prendido todavía? ¿Se puede fumar aquí en Tarimito o no se puede? Espera que la nota se te suba Porque el mando gente en Curto Philly Que son hechas más recubas Previendo los dos pupos jugué uva Y frente el radio pa' que escuche los huevos del viejo con la uva Gente en Curto Philly, gente en Curto Philly 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 Manda Porque yo fumé Y yo fumé Estoy chévere Déjenme fumar el partido Así que ustedes cantan esto si fumaron Y dice Hay que cambiarla Hay que cambiarla Desemboñarla Hay que cambiarla Desemboñarla Para recorrer no hay poder fumar Hay que gente que fumó Marihuana Que fumó Marihuana 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 El C Era el C ULE Pá Que lo baile y lo culé Pa' que lo baile y lo culé Chicada nevacó Chicada nevacó Chicada nevacó Chicada nevacó Chicana ne va con... Mueve el booty Mueve el booty Mueve Puebe 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 Pübe Puebe 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 P Así que mueve y penea Vuelve 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 y penea en la calle espera este es el remix para que lo baile y lo dule tu rellanguera jajajajaja mana NIRBANG